Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio en el cual nos vamos a dedicar a estudiar la Biblia, las instrucciones del Creador. En el idioma hebreo llamaríamos la Torah, donde habla acerca de las leyes, las instrucciones, todo lo que tiene que ver con los mandamientos que el Creador ha mandado a su pueblo. El día de hoy vamos a estar estudiando uno de los tiempos señalados que el Eterno mismo ha designado para convocar a su pueblo, para reunir a su pueblo. El único día en el que la Biblia demanda por mandamiento del Creador que se convoque a un ayuno. El día de Kipur o Yom Kipur en hebreo, día de Kipur. Kipur es expiación, el día de expiación. Les damos una bienvenida, somos del Ministerio Verdad de Vida, Guayaquil, Ecuador. Comencemos. Yom Kipur. Bien, la escritura dice en el libro de Levítico, el capítulo 23, donde nos narra acerca de todos los tiempos señalados en los cuales el Eterno busca tener esa reunión con su pueblo, los asitas con su pueblo, mikrak kodesh en hebreo, tiempos o citas santas, kodesh. Él dice de esta manera en el versículo 27 en adelante. A los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Hay que aclarar que la palabra mes séptimo no está refiriéndose al calendario gregoriano al cual estamos acostumbrados a manejar. El mes séptimo es de acuerdo al calendario hebreo, al calendario del creador, que comienza con su primer mes en el avit, en la primavera, cuando la cebada está avit, está tierna. Entonces él dice, en los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. En el hebreo realmente dice, yon haki purrin, expiaciones, en plural, porque se repetía año a año. Tendrán santa convocación y afligirán vuestras almas y ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh. Esta enseñanza de santa convocación realmente está hablando de la reunión de su pueblo. Ese día su pueblo se congregaba, cada cual en sus hogares, cada cual, si estaba en Jerusalén, subía al templo. Era el día en el cual oficiaba el sumo sacerdote y menciona afligirán vuestras almas, nefesh en hebreo. Almas está hablando, el nefesh, perdón, está hablando realmente de no solamente la mente, como entiende el mundo gregoriano, que tiene que ver con el alma, sino está hablando de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, en la neshama. De hecho, la palabra nefesh, que aparece allí en el hebreo, tiene una raíz que tiene que ver con respirar, respiración. Todo lo que respira al ave, al eterno, está hablando de el nefesh, lo que tiene una respiración, lo que tiene vida. Entonces, la alma tiene también que ver mucho con el cuerpo, cuando les dice afligirán sus almas, está hablando de afligir su cuerpo, dejar aquel día de todo lo que se tiene que hacer, de todo lo que a uno le distrae o le complace, y dejarlo a un lado para afligir tu nefesh. Y eso incluye, en primer lugar, dejar de comer. Dice, y ofrecerán ofrenda encendida a Yahweh. Ofrenda encendida porque aún estaba el templo en pie, y se ofrecía los diferentes tipos de animales, de los cuales vamos a ver más adelante, que se sacrificaban en honor a ese día, tal como el Eterno ha designado. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliar los delante de Yahweh. Estatuto perpetuo por sus generaciones, en dondequiera que habites. Día de Shabbat será para ustedes, y afligirán sus almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán su reposo, su Shabbat. El día de Yom Kippur realmente es el servicio en el cual dependía única y exclusivamente del Coen Hagadol o el Sumo Sacerdote. En este día, era cuando de inicio a fin de todo lo que se tenía que hacer en el templo, lo hacía el Sumo Sacerdote. No había otro sacerdote con él haciendo estos oficios. Le asistían, sí, como ayudantes, pero él era el que se encargaba exclusivamente de todo lo que se tenía que hacer en ese día. Debía prepararse desde ocho días antes de la ceremonia. O sea, ocho días antes del día de Yom Kippur, los tomaban de su casa y lo llevaban al templo, y allí es donde él pasaba, podríamos decirlo, secuestrado por siete días hasta que llegue el tiempo de Yom Kippur, hasta el día de la presentación. Vivía por siete días en una de las cámaras del templo, preparadas para esta ocasión. Se dedicaba a aprender los múltiples detalles del servicio, porque realmente tenía que hacerlo perfectamente. No podía olvidar ni omitir ningún solo detalle, ni siquiera añadir. Tenía que hacerlo tal como instituye la Torah, tal como instituye la ley del Creador, de cómo el Sumo Sacerdote tenía que presentarse. Recuerden que este día de Yom Kippur era el único día en el cual el Sumo Sacerdote entraba al lugar santísimo y se encontraba cara a cara con el Creador para pedir favor por su pueblo. Él es un hombre constituido de entre el pueblo, llamado por el Eterno para pedir o interceder a favor de toda la nación de Israel. Siendo que todo el servicio recaía sobre él, debía evitar que se impurificara durante su sueño, por lo que no le permitían dormir toda la noche antes del servicio. Significa esto que la noche anterior, previa al día de Yom Kippur, al día de la ceremonia, no le permitían dormir para nada para evitar que durmiendo no vaya a impurificarse en sentido de tener una polución nocturna. Lo descalificaba completamente al siguiente día. No podía entrar al templo, no podía ministrar hasta la caída del sol. ¿Ok? Yom Kippur. El día comenzaba con la limpieza de las cenizas del altar. Eso se hacía normalmente un sorteo. Vamos a hacer una característica de lo que se tenía que hacer. Y se hacía un sorteo realmente por quienes lo limpiaban, quienes limpiaban el altar. Pero el Kohen Hagadol debía purificarse cinco veces en diversos tiempos para el día de Yom Kippur. La primera vez que él se hacía su purificación o su baño ritual en Mikveh era debajo del Bey Mosquette. Ya vamos a ver dónde queda ese lugar. Y las cuatro restantes eran en la cámara de Parvá, situada en un recinto sagrado, y debía purificar sus manos y sus pies de modo especial antes y después de la purificación. Aquí tenemos una imagen, lo que nos conllevaría a un plano aéreo, con una vista aérea, de lo que era el templo en aquel tiempo. Esta área de aquí es el Bey Hamoket. Era el lugar donde dormían los sacerdotes. Cuando ellos, por ejemplo, tenían una polución nocturna, cualquiera de ellos se levantaba y en esta cámara había como un sótano subterráneo. Bajaban por las escaleras y llegaban a una Mikveh donde se purificaban. Y esta cámara de purificación que estaba debajo los llevaba, los conducía por un túnel, los llevaba también a la salida, para que no tuvieran que salir por el templo, por su impureza ritual, sino que salían por debajo. Esta era donde dormían y es donde el sumo sacerdote hacía su primera purificación. Todas las purificaciones que siguen la hacía en la cámara de Parvá, que es esta de aquí. Era un cuarto especial donde había una Mikveh ya preparada para esta ocasión, para el tiempo de Yom Kippur, que también llevaba a un canal donde corría el agua, donde ellos limpiaban las cenizas del altar. Aquí podemos ver, para tener una idea más o menos y no perdernos, esta área aquí era lo que se conoce como el atrio de las mujeres. La cámara de los vinos, la cámara de la leña, realmente esta es la, perdón, esta de aquí es la cámara de la leña, esta era la cámara de los nazareos, cuando hacían un voto nazareo y tenían que ir a este lugar a recortar su cabello, y esta era la cámara de los leprosos, de Nathrat, los leprosos, que tenían Tatsriya, cuando había algún leproso, hacía su ritual en este lugar. Esta era la puerta ya para entrar al lugar, al atrio de los israelitas, que estaba dividido, realmente de este espacio a este espacio, unos cinco metros aproximadamente, subían un par de escalones y llegábamos a la Zarrá, o el atrio de los sacerdotes, donde solo los koanín, un koen podía entrar en esta área, y no por cualquier motivo, sino por estar oficiando. Este era el altar, donde se quemaban los animales, el matadero, donde tenían los animales, y subiendo más allá, llegábamos al templo, al recinto sagrado, donde teníamos un pórtico, cruzábamos esta puerta, y entrábamos al lugar santo, y cruzando esta cortina que había aquí, entrábamos al lugar santísimo, donde residía el arca. Este era realmente el lugar, donde se hacía el oficio del koen hagadol, de entrar a presentar expiación por su pueblo, en el lugar santísimo. ¿Ok? Era como para ubicarnos un poco, ¿no? Las ofrendas tamid, ¿qué son las ofrendas tamid? Son el sacrificio continuo, que se hacía en la mañana, y en la tarde. En Yom Kippur, todos los trabajos, lo repito, lo hacía el koen hagadol, y él hacía la ofrenda de la mañana, y la ofrenda de la tarde. Inmediatamente, después, realizaba la ofrenda del Saumerio, el altar de oro, que estaba dentro del templo, para limpiar la menorá. La ofrenda del Saumerio, es ofrecer incienso, en el altar de oro, del incienso, que se encontraba en el lugar santo, aquí en esta área. Él ofrecía la ofrenda del incienso, o el Saumerio, en el lugar santo, y también limpiaba las cenizas de lo que quedaban de la menorá. Se hacía una limpieza diaria, se hacía la menorá. Normalmente, estos oficios, del Saumerio, de la limpieza de las cenizas, de la limpieza de la menorá, el mantenimiento de todo esto, lo hacían diferentes kohanim, pero en este día, lo hacía todo el koen hagadol, el sumo sacerdote. Inmediatamente, perdón, luego, estamos aquí, luego salía al patio, y elevaba las partes sagradas, de la ofrenda de Tamit. O sea, elevar es llevar a ser una consagración, porque recuerden que la ofrenda de Tamit lo vimos en diferentes videos, se cortaba en partes, en doce partes, realmente, todo el animal, que era un cordero que se ofrecía en la mañana y en la tarde, y se cortaba el de la mañana en doce partes, y se ofrecía como una ofrenda elevada. Y realizaba una alivación de vino, junto con las tortas de harina que se quemaban sobre el altar. Eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Y todo esto lo hacía el sumo sacerdote. Después de este primer servicio de la mañana, se purificaba por segunda vez. Aquí tenemos un ejemplo de lo que veníamos hablando. Y esta imagen que tenemos aquí, en la parte superior izquierda, podemos ver que los sacerdotes levantan las manos anunciando y señalando diferentes números con sus dedos. Ese era el sorteo que se hacía. Realmente, el sacerdote supervisor lo que hacía era pensar un número y cada sacerdote levantaba su mano con diferentes números y él empezaba a contar. Por ejemplo, si él pensaba en dieciséis, contaba el número de los dedos y con quien se quedara, con quien dara el dieciséis, ese era el que tenía la suerte de llevar la limpieza de las cenizas del altar, lo que vemos en la parte superior derecha. Estaban limpiando, la ceniza se hacía todas las mañanas después de que ellos terminaban de desayunar, venían a hacer este servicio. Este era lo que habíamos hablado en la parte inferior izquierda, habíamos hablado del beijamoquete visto desde otro perfil donde los sacerdotes dormían y aquí tenían un lugar o un subterráneo donde ellos encontraban allá una migbe y se purificaban de su impureza. Aquí estamos, vemos cómo ellos llevan las herramientas necesarias para poder hacer la limpieza del altar, ¿no? Ok, entonces estamos ya a la segunda purificación, la primera purificación es de la mañana, la segunda de purificación vemos aquí al sumo sacerdote subiendo al área de la cámara de Parvá para hacer su segunda purificación después de haber hecho ya la ofrenda tamit o la ofrenda de sacrificio continuo y ahora sí va a empezar el servicio de Yom Kippur y esto lo hacía a la vista de todo el pueblo recuerden que el pueblo se presentaba de mañana los que vivían allí en Jerusalén se presentaban de mañanita apenas abrían las puertas del templo para presentarse al servicio todos vestidos con ropas blancas imitando la vestimenta del Kohen Hagadol imitando la vestimenta del sumo sacerdote aquellos que no vivían en Jerusalén estaban en sus casas ayunando también y orando en ese día toda la nación ayunaba por la vida de este solo hombre que representaría a la nación aquí tenemos un ejemplo de los diferentes tipos de vestuarios que usaba el Kohen Hagadol y este vestuario era el que se requería para el día de Yom Kippurin vestido de lino completamente cubierto sus vestiduras de lino él no podía entrar con oro con piedras preciosas como vestía todos los demás días del año en su servicio allí cuando estaba delante el eterno tenía que vestir lo más humilde posible bien vamos a estudiar generalidades antes de entrar al procedimiento del servicio de Yom Kippur pues los nombres o las frases con las que vamos a toparnos de este día o los que hacen referencia en las escrituras para tener una mayor claridad es que a Yom Kippur también se lo llama el día de expiación usted lo puede encontrar en diferentes profetas mencionado como día de expiación el día de cara a cara también se refiere el día del gran shofar shofar Hagadol el gran toque shofar o el gran shofar también se conoce así al día de Yom Kippur el gran día también hay profetas que le llaman el gran día el ayuno también lo va a encontrar con esas frases el ayuno el neilá el cierre de las puertas esas son las frases o las palabras con las que podemos identificar que hacen referencia a este día a esta fecha ok Levítico 16 es donde vamos a estar estudiando Levítico 16 es el capítulo por excelencia en el que nos habla de todo el servicio de Yom Kippur porque en este día dice se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh día de reposo es para ustedes y afligirán sus almas estatuto perpetuo vamos a analizar cada una de las partes habíamos visto que se le llamaba cara a cara en el tiempo del segundo templo debemos conocer la ceremonia del sumo sacerdote o con Hagadol había sido modificada en cierta forma y se le había añadido un elemento crucial este elemento era que en tres ocasiones distintas en forma creciente el sumo sacerdote aparecía ante el pueblo y recitaba la fórmula de confesión para que todos pudieran oírla la primera confesión por sus propios pecados y las de su casa la segunda a cuenta de los pecados de la tribu sacerdotal de Leví la tercera a cuenta de todo el pueblo por lo tanto cuando el sumo sacerdote se paraba delante del eterno en este día se decía que estaba cara a cara con Elohim por ello en Yom Kippur se reconoce la frase cara a cara la terminología de cara a cara es utilizada en primera de Corintios en el capítulo 13 verso 9 al 12 como está escrito ahora vemos por espejo oscuramente decía Shaul más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y él hace una referencia al tribunal que todos nos presentaremos al gran tribunal de Yeshua del Mashiach y estaremos cara a cara está hablando de un juicio cuando él dice eso no malinterpretemos que la parte de cara a cara está hablando de que entraremos en su gozo eso va después el cara a cara está hablando del juicio en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el séptimo ángel el misterio de Yahweh se consumará como él lo anunció a su siervo los profetas dice Apocalipsis 10 al 7 en aquel día el misterio del eterno se consumará y eso está hablando en la voz el día que toque el séptimo ángel su séptima trompeta que está hablando empiezan los juicios del eterno después de la séptima trompeta comienza el juicio del eterno para aquellos que desecharon la verdad y vivieron tras una vida de fantasías e ilusorias y empezará a revelarse el misterio escondido el cual el eterno había revelado sus profetas pero tiene que ver con juicio por eso este también se le conocía como el día del juicio la palabra gran shofar también la encontramos que hace referencia cuando entendemos estas palabras podemos entender que hace referencia a Yom Kippur por ejemplo la primera trompeta esa que suena está asociada con la fiesta de Shavuot la fiesta de las semanas la última trompeta esta que suena está asociada con Yom Teruah la fiesta de Yom Teruah de alarma pero la gran trompeta que suena está asociada con Yom Kippur Yom Kippur miren veamos lo que dice la Torah en Levítico 25 versículo del 9 al 10 entonces harás tocar fuertemente el shofar la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes mes séptimo 10 días del mes es el día de Yom Kippur se toca fuertemente o grandemente el shofar el día de expiación el día de Kippur haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos los moradores ese año o será de jubileo y volverán cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia este gran shofar se tocaba en el día de Yom Kippur pero no en todos los días de Yom Kippur necesariamente se cumplía esto sino en el día de Yom Kippur cada 50 años cada jubileo se tocaba esto para que entendamos que ese día se anunciaba y se pregonaba libertad a la tierra a todos sus moradores ese año volvería cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia es realmente la profecía que nos habla de el regreso del Mesías cuando él haga juicio a los moradores de la tierra y haga juicio a quienes usurparon la tierra y haga juicio a quienes oprimieron a su pueblo y él les dice se tocará aquel día el gran shofar y realmente los legítimos herederos volverán a su tierra volverán al lugar a la tierra de su posesión que se le prometió a sus padres Abraham Isaac y Yaacov esta gran shofar tiene que ver como les decíamos con el día del juicio es en Yom Kippur cuando se suena la gran trompeta conocida en hebreo como el shofar jagadol miren lo que dice Mateo 24 31 él enviará a sus ángeles a la voz de un gran shofar y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro con el sonido de un gran shofar se recogería a su pueblo que estaba disperso en medio de las naciones Isaías 27 verso 13 dice acontecerá que en aquel día que trillará Yahweh desde el río Éfrates hasta la torrente de Egipto y todos los hijos de Israel serán reunidos uno a uno sucederá que en aquel día se tocará el gran shofar y vendrán los que habían sido o los que habían estado perdidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en la tierra de Egipto entonces adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén la restauración de su pueblo en medio de su tierra de vuelta a los herederos originales se iniciará con el gran toque de un shofar en el día del juicio en el día de Yom Haqipurim el gran día en este día está relacionado con el día grande y temible o terrible de Yahweh el día del juicio para las naciones o el día de retribución o de venganza de nuestro Elohim el espíritu de Yahweh dice el profeta Isaías en su capítulo 61 dice el espíritu de Yahweh está sobre mí y me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel eso es una referencia clara al día del año del jubileo eso se hacía en el año del jubileo y más claro nos deja cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh ese año de la buena voluntad de Yahweh es un tiempo de jubileo y recuerden que habíamos leído en los versos anteriores que es en el tiempo de jubileo en el cual se entregará o se tocará el gran shofar y se entregará la tierra a sus herederos originales se dará libertad a los presos por deuda y cada cual vuelve a su tierra a su nación y eso fueron las profecías que leyó el Mashiach cuando estuvo aquí hace dos mil años en la tierra de Israel leyó esa profecía y él cumplió eso pero vemos que en la lectura él se quedó hasta allí no ha cumplido la segunda parte que continúa de esa profecía y es la que va a cumplir la que aún queda por cumplir cuando dice y el día de venganza del Elohim nuestro es su tiempo su día de venganza a consolar a todos los enlutados a ordenar que los afligidos de Sion se les dé la gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantíos de Yahweh para gloria suya redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores y ustedes serán llamados Coen Leihahue sacerdotes de Yahweh ministros de nuestro Elohim serán llamados comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes esta segunda parte es la que viene a dar la libertad y la gloria y la justicia y su lugar a los hijos de Israel que esperan en su Mashiach en su Mashiach también vemos que esa palabra el día de Yom Kippur puede representar como la palabra de el ayuno en el libro de hechos realmente Pablo a veces hablaba y decía pasó el ayuno en tal lugar estaba hablando de este día el día del ayuno nacional es día de aflicción del Neshama del alma que lleva a la reflexión y a volverse a su Elohim guardando la Torah en justicia misericordia y equidad Isaías 58 al 66 habla específicamente de todo el contexto de Yom Kippur en relación a los días futuros usted puede ir a su Biblia y darse un tiempo a leer desde Isaías 58 hasta el capítulo 66 el final del libro de Isaías está hablando acerca de Yom Kippur pero de los tiempos de los días futuros de lo que va a ocurrir en esta última celebración o fiesta de Yom Kippur del otoño fiesta del otoño que tiene que cumplir nuestro Mesías realmente le llamaban Neila el cierre de las puertas se tomaban 20 levitas para cerrar las puertas del templo el Neila o el cierre de las puertas justo antes de la puesta del sol los guardianes levitas cerraban las puertas del santuario y del patio haciendo referencia que a una vez que comienza el juicio del eterno ya no hay más oportunidad nos recuerda a la palabra que menciona en el libro de Bereshit el libro de Génesis cuando fue el eterno mismo quien cerró la puerta del arca y nadie más pudo entrar eso se refiere a que el eterno tiene paciencia es misericordioso podemos acceder hoy al eterno si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón pero una vez que comience el juicio una vez que el séptimo ángel inicie el toque de la trompeta de la séptima trompeta el misterio de los gín será revelado comenzará el juicio empezarán a caer las copas de ira sobre la tierra después desde la gran tribulación su pueblo será realmente recogido y ya no hay más oportunidad para arrepentimiento el cierre de las puertas bien hasta allí vamos a quedarnos el día de hoy y vamos a continuar en la próxima clase para que podamos entender y estudiar realmente lo que tiene que ver con el servicio de Yonkikur el proceso de la preparación para el día de expiación y vamos a ver parte por parte procedimiento tras procedimiento de todo lo que le tocaba hacer al Cohen Hagadol en aquel día nos despedimos desde parte del Ministerio Verdad de Vida hoy aquí el Ecuador un saludo a todos de la ciudad de Vida de Vida Gracias.